Un día yo pensando en esto, meditando de que mi Cristo muy pronto vendrá Las bodas ya se acercan, nos dicen su palabra y preparados tenemos que estar Un día yo pensando en esto, meditando de que mi Cristo muy pronto vendrá Las bodas ya se acercan, nos dicen su palabra y preparados tenemos que estar Pero que lindo será estar en las bodas del cordero, pero que bello será Gozar por la eternidad, pero que lindo será estar en las bodas del cordero, pero que bello será Gozar por la eternidad Para entrar en las bodas lo que se necesite es vivir en santidad Por tendas de justicia guardando su palabra tenemos que estar Para entrar en las bodas lo que se necesite es vivir en santidad Por tendas de justicia guardando su palabra tenemos que estar Pero que lindo será estar en las bodas del cordero, pero que bello será gozar por la eternidad Pero que lindo será estar en las bodas del cordero, pero que bello será gozar por la eternidad Poderoso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!